A Guanajuato. Rápidamente, señor presidente. El día de ayer la empresa Vulcan pidió a la administración de Joe Biden su protección ante lo que llamaron una amenaza de su gobierno por la toma hostil, así lo estoy reproduciendo, de sus instalaciones y además argumenta que la 4T pretende comprar sus terrenos con una tasación inadecuada e infravalorada. Tom Hill, quien en este caso es el director ejecutivo de la minera Vulcan, acusa al gobierno de tomar decisiones inadecuadas que violan el Estado de Derecho y en una carta le piden al embajador Ken Salazar la protección de Estados Unidos. Lo que usa usted y a su gobierno de no realizar las negociaciones serias y justas, pero además lo acusa o temen que haya represalias en contra de ellos y de sus trabajadores. Obviamente, esta empresa está rechazando a esta oferta de cumpla que le está haciendo el gobierno federal, está rechazando un canal de negociación, incluso lo califica como poco serio. ¿Qué va a hacer el gobierno precisamente ante esta respuesta? ¿Esta empresa le está apostando a alargar el conflicto a la próxima administración? Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, es un asunto que ya se está tratando. Bueno, ellos están queriendo seguir explotando un banco de materiales en Quintana Roo. Bueno, es un banco de materiales que está destruyendo la selva, que se les dio permiso de manera indebida para explotar estos materiales, que se llevan, se llevan la grava para mejorar las carreteras en Estados Unidos. Pero estamos hablando de Quintana Roo, del norte de Quintana Roo, de la Riviera Maya, de las zonas más bellas del mundo. Y ahí tienen este banco de materiales. Es una destrucción del medio ambiente. Lo que pasa es que los pseudoambientalistas no decían nada. Esto lo otorgó, este permiso lo otorgó Salinas. Y luego se reafirmó con Cedillo, sí. Y siguió. Además, quisimos llegar a un acuerdo al principio. ¿Saben qué hicieron? Ese señor que escribe la carta, habló conmigo, vino aquí. Y dijimos, vamos a esperar un estudio sobre cómo utilizar esta zona ya impactada con propósitos turísticos, porque hay ya lagunas artificiales. Entonces, cómo se utiliza para el turismo, cómo convierten el puerto en un puerto turístico para cruceros que no hay de este lado, solo enfrente, en Cozumel, en vez de estos barcos que llegan cruceros. Y esa parte impactada ya se convierte en una zona turística. Y el resto ya no se sigue destruyendo. ¿Por qué selva, hay manglares, miren cómo está allá, todo lo que hicieron? Ahí está, así. Todo esto. Pero todo este terreno es de ellos, son como dos mil hectáreas, dos mil trescientas. Entonces, hablo con él y resulta que se paran como un mes y yo traía la idea de que estaban cumpliendo con su palabra y de repente me entero de que habían regresado a escarbar y que se paraban nada más cuando yo iba para allá, como iba yo a la supervisión del Tren Maya, los fines de semana, paraban. Pero, pues, no imaginaron que iba yo a ir como un martes, un miércoles y que paso y veo, o sea, un vil engaño. Veo que seguían destruyendo, dinamitando. Ahorita van a ver un video, a ver si lo ponemos. Y este, entonces, todavía así, les dijimos, miren lo que hacen. A ver si esto lo pueden hacer en Florida. ¿Por qué lo vienen a hacer aquí? Bueno, entonces, ¿qué les propusimos formalmente? Les compramos el terreno, todo. Y ellos que hablan de la defensa del medio ambiente y que les preocupa mucho el cambio climático, les planteamos, a ver, esta parte impactada, vemos cómo se ponen a ciertas distancias algunas cabañas y se utiliza lo que ya es agua como albercas. Incluso hasta se hizo un proyecto y el resto, es decir, todo lo demás lo convertimos en área natural protegida. Pero se los compramos todo y mandamos a hacer un avalúo oficial y resultó, creo que en seis mil o siete mil millones que se los pagaríamos. Les pagamos. Es lo que vale el terreno de acuerdo al avalúo. Pero es el avalúo que hizo la institución del gobierno encargada de hacer los avalúos. ¿Cómo vamos nosotros a pagar más sin que se haga un avalúo? No, porque estaríamos cayendo en un acto de corrupción. No, nada. Ellos no quieren nada. Ellos lo que quieren es que se termine el gobierno para volver a explotar. Ellos desmortaron por mil novecientos millones de dólares. Sí, sí. Y hay un litigio de esta naturaleza. Pero yo quiero decirles aquí a todos los mexicanos de que yo no me voy a ir sin resolver esto. Y la mejor forma de resolverlo es que se declare zona natural protegida. Todo y que se les pague de conformidad con la ley la indemnización correspondiente. Sencillamente se declara área natural protegida por decreto. Si no hay respuesta de parte de ellos, si no quieren ayudar, esa va a ser la decisión. ¿La gente en plaza de plaza? No, vamos a esperar. Nada más antes de que yo me vaya. Ya se les va a depositar en un juzgado los seis mil, siete mil millones de pesos y vamos a emitir el decreto para destinar todo el área a la protección del medio ambiente. No se va a poder construir nada. Va a ser para conservar esta reserva. ¿Usted cree que el gobierno del presidente Biden no generará presión? Sí, sí, sí. Tienen todo su derecho, pero también nosotros. Tenemos derecho a cuidar nuestro territorio. ¿Usted cree que el presidente Biden no se siente por este caso? No, no, porque es respetuoso de las decisiones nuestras. Y ya lo he dicho varias veces. O sea, ya he sabido de que México no es una colonia, no es un protectorado, es un país independiente. Entonces, lo que estamos planteando es vamos a defender el territorio, no podemos seguir permitiendo la destrucción impune. Y me gustaría que salgan a opinar los ambientalistas que se oponían al Tren Maya y nunca dijeron nada de esto, ni han dicho nada, como también me gustaría mucho que los constitucionalistas, ahora los del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dieran su punto de vista si es legal, si es constitucional lo que está pretendiendo hacer el Poder Judicial, de que un poder independiente que tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto como es la Cámara de Diputados, resuelve de manera democrática en comisiones, en una plenaria por mayoría de votos quitar los privilegios al Poder Judicial y un grupo de legisladores, les estoy adelantando lo que viene del bloque conservador, va a presentar un recurso de inconstitucionalidad o van a haber amparos y entonces el Poder Judicial convertido en juez y parte va a desconocer el mandato del Poder Legislativo. Entonces, quiero que los constitucionalistas me digan si eso no es romper el orden constitucional y afectar la división y el equilibrio de Poder. Es lo mismo que quiero con esto de los ambientalistas. ¿Por qué no pones todo el video? Esa es la arena que se llevan a Estados Unidos. Miren cómo dejan. Están violando hasta los mismos permisos porque no pueden extraer cuando ya llegan a el agua. cuando llegan al acuífero ya no pueden de acuerdo a la legislación aunque se tenga el permiso para extraer material. ¿Mande? Sí, tenemos que ver cómo le vamos a hacer. Pero es que esta parte son como 200, 300 hectáreas lo impactado. Pero aparte de eso tienen 2 mil de reserva. ¿Y saben qué alegan en el informe de que no hay manglares? Sí, no hay manglares pero es selva alta reserva reserva y hay manglares también. dicen que van a recurrir a los acuerdos del tratado del libre comercio. Hay una cláusula en el tratado donde estamos obligados los gobiernos a no destruir el territorio, a cuidar el medio ambiente. presidente. Sí, ya estamos trabajando en eso. Pero la verdad se les envió la propuesta, el avalúo, les envió una carta, le pedía al embajador y una arrogancia lo tuvieron sin respuesta como tres meses, volvimos a insistir y ahora dan a conocer de que están siendo amenazados. Nada, no es ninguna amenaza. sí, es imponerse sin razón afectando el medio ambiente. Es para una denuncia internacional. Ya está clausurado, pero lo que quieren es recuperar, o sea, están esperando que termine el gobierno, como otros. que piensan también, yo no sé, si no lo hacemos nosotros, los vamos a hacer por seguridad, por seguridad. Pero no creo yo que al futuro, y más como estoy viendo las cosas, que quien llegue vaya a permitirles que sigan explotando esto. Ya no, esto era lo que hacían antes, de manera abusiva. Ahí hay zonas arqueológicas, hay vestigios arqueológicos en el predio, y hay ríos subterráneos y hay cenotes, junto a este predio está Echcaret junto. A ver, ¿tienes algo? Mire. y este es el otro. Y ya no hablo más porque ya, 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 los queremos muchos, muchos, a todos, a nuestros adversarios también. Mire, amor y paz, y que les vaya muy bien a los de la manifestación del domingo, y están en todo su derecho, este, y no hay represión. Ah, no sé exactamente. Alicia es la que les va. Hoy, hoy, como diría el clásico, hoy, 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 hoy. Ya, vámonos.